Pues es que se vive sin preocupaciones. No sé, de verdad me iría con Dragon Ball. Dragon Ball. Pokémon. Dragon Ball. Yo prefería Dragon Ball. Cuando hacía en el Kamehameh, o si era ese, ¿no? Me gustaba ver eso y el Super Saiyajin y eso, sí lo veía. Entonces sí, prefería Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Torta. Sándwich. Torta. Prefiero, sigo preferiendo sándwich de toda la vida. Torta. 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 ¿Juega mucho con el yo-yo? Trompo. 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 Ah, el trompo. De hecho, ahorita tengo trompos, yo prefiero los trompos. Trompo. Pistola de agua. Contra remoto. Carro contra remoto. Las pistolas de agua, sí. Contra remoto. Pistola de agua. Pistola de agua. Pistola de agua. Escogía porque éramos los capitanes. Me escogía. Me escogían. No escoger. Me escogían. Las dos. No, yo las retas escogía porque pues era, de antes era la niña de ahí con mis amigos, entonces sí me tocaba elegir. Ah, escogía. Echar la reta con mis amigos de la cuadra. Irme a la calle a jugar fútbol. Jugar con los carritos. Disfrutar mucho de mis compañeros, de esa vida de chiquita y pues ser muy feliz. Ir a comer con mi abuelita. Jugar descalzo en la calle. Jugar en la calle con mis amigos. Jugar en la calle. Boto, bote es lo que normalmente jugaba cuando era chiquita. Que disfruten y diviertan mucho. Que luchen por todo lo que quieran. Traten de siempre ser felices. Que busquen sus sueños que todo se puede lograr. Que sean felices. Que sueñen en grande, que le echen muchas ganas al estudio. Que sigan sus sueños. Que disfruten su niñez porque se crece muy rápido y nada, que le hagan caso a sus familias. Que sean felices y se diviertan siempre. Nunca se rinda, que los sueños se cumplen y que le echen para adelante. Que aprovechen todas las oportunidades que les dan sus papás y que le echen ganas a la escuela. Que disfruten, disfruten su infancia, cada proceso. Que se diviertan muchísimo y que nunca duden de ellos mismos.